Hemos trabajado bastante arduo este año, que ha sido, digamos, la vuelta de la pandemia a pleno. Empezamos con Bohem a principio de año, luego hicimos un concierto previo nosotros en septiembre de música religiosa. Hicimos Carmina Urana al mes, en el Teatro del Bicentenario también. Y hemos cerrado nuestra actividad la semana pasada con un concierto, el 24 más concretamente, con un concierto sinfónico coral también, de grandes oberturas, áreas y coros de ópera, con orquesta y coro. Así que, bueno, ahora estamos participando sobre el cierre de temporada de la orquesta, que lo hace repitiendo el espectáculo de música de películas. Para este viernes, ¿no? Así que, bueno, un año bastante intenso y lindo. En esta ocasión participa el coro vocacional, el coro universitario y el coro de niños, con solistas invitados también de acá de San Juan y de afuera del país, ¿no? Así que, bueno, estamos los tres coros juntos, es un espectáculo muy llamativo, que gusta mucho a la gente. Para esta oportunidad se ha decidido hacerlo por invitación, si bien el espectáculo es entrada libre, pero asiste tanta gente que se han hecho invitaciones con la capacidad máxima de la sala, que hay que respetar, por supuesto, y iban a estar a entregarse a partir de este martes. Así que, bueno, cualquier duda deberían preguntar al auditorio, a aquel que esté interesado en participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!